que os ha gustado la introducción muy buenas chavales que tal como estáis y bueno hoy os traigo un gameplay del War Thunder en la cual da una partidita muy buena en la que me hace mucha gracia y la verdad he estado jugando con los americanos que son mi favorito vale aunque juego a veces con alemanes lo único que me gusta de Alemania es ese tanque el que me estoy cargando es el único tanque que me gusta de Alemania así que no os penséis aquí otra cosa mi tanque favorito es el T95 y después es que no sé si en realidad sería el T95 y el Tiger los tengo con el mismo precio así los quiero igual así que soy yo no y bueno gente quiero deciros que a partir de ahora voy a subir más War Thunder vale porque ya me es imposible jugar Call of Duty se me es imposible está todo petado de camperos llevo rachas altas en las que me puedo sacar cosas buenas y pum un campero en la esquinita y estás muerto por mucho que lleve la obsidian por mucho que lleve su puta madre siempre 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 me matan siempre y con la obsidian más así que pues lo único que haré será abrir suministros y cosas así cuando saque las nuevas élites pues 3-4 lo mismo haré una review de los DLCs y todo eso pero vamos no voy a hacer partidura de vez en cuando sabes si me sale alguna buena buena pues si la subo y ya está pero que no va a ser tan tan seguido como hacía antes no y bueno también quiero deciros que este juego que veis aquí le tenéis que dar una oportunidad si le tenéis que dar una oportunidad es muy bueno va a ser muy 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 bueno y yo lo recomiendo sobre todo si os gusta pensar más que nada vale o sea si os gusta pensar si venís del Battlefield si venís del Call of Duty al principio os va a costar os va a costar adaptaros pero al final vais a conseguirlo y os vais a diverter más claramente bueno ahí se me ha escuchado hablar pero no estaba hablando ahora y dentro del vídeo porque se me ha cuelado el audio vale no tenía el este y bueno what? o sea se me ha cuelado de dar cuenta de que no ha matado a los 2-4 en fin yo me quedo loco lo suelo mirar solamente suelo mirar el impacto y ya está y bueno pues lo que os digo o sea si War Thunder a partir de ahora va a ser como el interior va a ser lo que más va a ver en el canal por ejemplo la serie de Robot 2 y L2 como hasta que no reciba más apoyo y así hasta que no lleguemos a los 5 likes creo que dije no hago el siguiente vídeo vale? así lo digo hasta que no lleguemos a los 5 likes de la serie Robot 2 y L2 vamos que no subo otra vez el Robot y bueno también me gustaría hacer de vez en cuando os haré una review de un tanque de estos vale? cualquiera el que me haya desbloqueado nuevo o cualquiera vale? me haré cualquiera lo probaré en el campo lo veréis os contaré un poquito de él, su velocidad, su armamento cuando se creó y tal 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 sobre todo va a haber alemanes y americanos, rusos no? porque los tendría que desbloquear y quita quita como mucho me desbloquearía el Kv2 que es el que voy a matar ahí y bueno también quería deciros que aviones también voy a hacer lo mismo voy a coger y voy a subir vídeos de los que por ejemplo no sé cuándo tendréis un vídeo en el cual voy a hacer una review de este tanque no? pero de uno bastante parecido no, no, bueno no sé de qué tanque era pero creo que era bueno pronto, cuando digo yo pronto vale? es dentro de a lo mejor un mes por ahí hasta que lo desbloque me queda mucho pero creo que es como es el que sale la película corazones de acero o de hierro si es en latinoamérica creo, creo si no corregirme por favor y bueno me gusta bastante me gusta bastante esta película y he decidido desbloquearme el M76 que es parecido a este salvo que tiene como una bocacha al final que mejora la precisión y los ángulos en vez de ser redondeados esta en vez de ser redondeados hostia que tira como me tío en vez de ser redondeados como está ahí son más cuadrados vale? son más no sé cómo explicarlo vale? yo me explico espero que me entiendan y bueno sinceramente no sé qué hora es os lo voy a mirar porque es que entre la silla y que hoy estoy grabando en otro sitio diferente pues flipáis me voy a poner de pie para que no escuchéis la silla y bueno siento hablar tan bajo es de no querer rehacer el vídeo tres veces por el audio pero es que ya no ya no puedo hacer nada más y bueno son las tres y cincuenta y cinco donde estoy grabando a mí me hace mucha gracia casi todos los vídeos que subo al canal son de noche válgame la redundancia me va a dar igual subir los tres días que de noche lo único que pasa es que va a ser un poquito más animado y por cierto mañana no sé si hacer un vlog voy a subir un vlog voy a ir a pixel pixelados o pixels en Madrid para ver para así decirlo al Rubius no para ver yo sino un evento ¿no? que han hecho para ver al Rubius Stacks al Esmangel etcétera etcétera os enseñaré un poquito como es todo por dentro no voy a sacar mi cara ni nada no voy a sacar nunca mi cara bueno si cuando te consigue cien mil suscriptores que todavía queda un montón un montón un montón cogeré y sacaré mi cara pero de momento no o cuando me lo pide por ejemplo sobre los mil cien mil cincuenta mil lo sacaré no digo nada a los mil suscriptores tenéis que saber en cuenta yo soy obeso ¿vale? estoy gordo o sea se peso setenta y cinco kilos soy muy obeso y como no lo podéis saber a lo mejor os estoy mintiendo y soy un puto palo ¿vale? o sea si nunca lo sabréis hasta que no llegue a tantas cifras de suscriptores o me de por ahí diga me voy a hacer un video a mi mismo un vlog o algo y ¡pum! este ahí así que bueno ya siente la silla super y bueno para los que no lo sepáis a mi me gusta el Rubius Alex vino tanto Mangel tampoco tanto pero mis dos youtubers favoritos por así decirlo son Stax Willyre que no Willyre no Willyre Willyre no lo veo pero nada por entretenimiento ¿vale? porque a ver a todo el mundo hemos empezado viendo los videos en YouTube y joder fue el primer youtuber que vi no es coña primero fue el Rubius después fue Stax y después fue Willyrex me gusta Willyrex el canal normal ¿vale? no el de teo Willyrex claramente ¿vale? me gustan las paridas que hacen y las caras que ponen hacer todos esos videos y bueno yo es sinceramente por ejemplo por cierto voy a dejaros al final mi twitter y mi twitch en el cual estoy subiendo bastantes directos en el twitch estoy haciendo directos y el el twitter es para que estéis informados siempre de por qué no subo video o de por qué hoy no subo video o de por su puta madre y bueno gente yo espero que os haya gustado os agradecería que me dejaseis un pulgar arriba y nos vemos en la próxima amigos hasta otra que no que es coña solamente faltan faltan 19 segundos y bueno gente ahora si dar like comentar sobre todo compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en la próxima amigos adiós fuerzas aliadas han tomado una zona ¡Gracias!